Y goza la danza de la alegría, con el niño triste de la cumbia, DJ Eddie Revilla, y esto si es un hueco sabor, huevo hueva, jajaja Y que venga el sabor de los órganos, con el sonido de paje Y venimos con todo el sabor, con el sabor de la corduola Goza, goza, y ahora que suene el tambor, tambor Y que venga el sabor de los órganos Y esto si es un hueco sabor ¡Oh! Y esto si es un hueco sabor, huevo hueva Goza la danza de la alegría, con el niño triste de la cumbia, DJ Eddie Revilla, y esto si es un hueco sabor, huevo hueva Y esto si es un hueco sabor, huevo 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.